Este domingo debería definirse el campeón del torneo de fútbol profesional de nuestro país, a decir de los hinchas y quiqueños, quienes estiman que si el CDI vence a la Universidad Católica en el Estadio Cabancha, el torneo, por primera vez, sería para el representativo local. El partido se jugará a las 17 horas y corresponde a la 14ta fecha del torneo nacional. La UC viene de derrotar a Universidad de Concepción y Deportes y Quique empató con Antofacasta. Por lo tanto, ambos llegan con el mismo puntaje al partido del domingo. Esta posición compartida de punteros le da un sabor especial al encuentro, toda vez que O'Higgins está al acecho con dos puntos menos, cuando falta una fecha más para terminar el torneo. El Quique depende de sí mismo todavía, dependemos de ganar los dos partidos que restan. Creo que, siempre lo dije, el partido contra Audax va a ser el definitivo que se juega en la Florida. Esperemos coronar una campaña que ha sido muy buena allá en la Florida. Creo que el partido católica también va a ser importante, que va a decir mucho de lo que resta de este campeonato. La mesura del dirigente contrasta con la actitud de los hinchas, que creen firmemente en el triunfo como locales. Me gusta mucho que Deportes y Quique esté en esta instancia. Lo otro es que tenía que haber ganado ayer. Tenía todas las posibilidades, pero como quiqueños, con fuerza, con empuje, con calidad, con técnica, acá vamos a hacer la gracia y vamos a ganar a la Católica y ojalá campeonemos de una vez por todas. En definiciones de torneos, el CDI le amagó la fiesta a la Católica en los torneos de transición y apertura del 2013 y la clausura del campeonato 2014-2015. Acostumbrado a que la Católica salga segundo, así que hay una posibilidad todavía. Eso es lo que encuentro yo. Yo creo que Quique va a salir bien. Ojalá es campeón. Decía que lo mejor no hago y que puedan salir campeón. Yo sé que tienen varias opciones y depende de ellos, sobre todo este fin de semana, acá en casa. No, y Quique 2-0. Aunque soy colocolino, pero la mejor es la suerte y vibras para Deportes y Quique. Hubo voces interesadas en que se jugara en otro recinto, por ser un partido de alta convocatoria. Estamos esperando la resolución de la Gobernación Provincial durante estos días. No me cae ninguna duda que va a ser autorizado el partido. Fue autorizado contra la U, que es un rival mucho más complicado, con hinchas más difíciles. Y con Católica creo que no debería haber ningún inconveniente. Creo que en los tiempos que estamos viviendo ya no deberíamos realizar artimañas para querer sacarnos del cabancha. Así que nosotros vamos a hacer y demostrar toda nuestra fuerza y nuestra localidad para jugar acá. Así que eso nos tiene muy tranquilos. El encuentro se juega a las 17 horas del domingo. Y una vez ratificada la autorización, se dará a conocer los valores de las entradas y la exigencia para los asistentes. ¿Qué podrá ser para empadronados y abonados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!